y hola que tal gente muy buenos a todos bien esto que es DRAGONBURZETO DAKAN BATTLE si gente lo conseguí el majin bu flaquito maldad pura links level 10 ya lo tenemos aquí en su equipito bueno el que mejor linkeaba era este pero bueno linkean bien entre los bu's así que vamos a darle no llevo itens ahora me doy cuenta de que soy un pelotudo así que quizás esto vaya a ser el primer intento de muchos pero bueno lo voy a dejar porque a lo mejor sale bien puede que salga bien o puede que salga tremenda cagada xd vamos a ver qué tal yo creo que él el buñano acá lo va a ser bien ya este es el que hay que focusear si no me recuerdo porque era como el pesadito ahora sí gente el personaje como diciendo tiene buena defensa ahí aumenta aumento masivo de ataque gente eso está épico por cuatro turnos o sea por cuatro turnos aumento masivo uff cuatro turnos loco ya por cada lado de categoría poder de majin se da crítico y evasión porque defensa celda ejecuta técnica especial recupera un 5% de la vida inicial los turnos ataque más 60% más esperate recupera un 5% con 80% ok recupera mucha vida del personaje y sobrevive aunque yo solo una vez con 40% más de la vida alta volvive una técnica especial de energía y contraatacar esto lo que tenía contra ataca el personaje ya vamos a ponerlo aquí y yo creo que podría podría encargarme de este ya y si no de este otro bueno recuperamos mucha vida por el equipo este el equipo es peligroso este esquivadinha a ver cuánto sube 6 millones recuerden esto es masivo y creo que tiene chances de tirar hasta 3 super ataques el personaje mira y mira como los cepillos como los cepillos señores señores es más 100% de ataque gente más 100% o sea que si tira otro ahora por 100 potential no estaría mal inclusive mira con cepilla y bueno no tanquea bien estamos sinceros no es no su fuerte la defensa ya lo vimos lo hemos comprobado gente pero no obstante veamos cómo rinde ya cuando tenga el daño potente que va a ser el siguiente turno de hecho porque siguiente turno ya va a tener su pasivita ya completada bueno más que nada va a tener el tema del como esta que o de cuatro turnos completado así que eso hace lo interesante aquí a ver y aunque tal la 21 la 21 le pone bueno le pone bueno la 21 una de la subestima y yo creo que me gusta mucho la 21 como personaje es cierto que sin dupe se nota que es cual uno de pero creo que cumple aparte 21 en la 21 dakan fe es lobo es bonita es bonita la cartita este se lo puede bajar el ataque my carnes como sobreviviré a esto gente veámoslo en el siguiente episodio de dragon un bolsete busquivo que hubo 300.000 esquiva diña bien esquiva diña bien uf menos mal locos me salvé un básico me deja como lo quita y seis millones nuevamente bien ok ok pero necesitamos recuperar vida gente ojo crítiquín viene otro si bien otros 6.9 no sé por qué bajó no entiendo muy bien por qué bajó pero será por la vida creo que puede ser por la vida gente creo que puede ser parecer a ver digo puede ser pero en realidad no tengo ni idea hermano hermano esquivate una por el amor de jebus esquiva una ya no nos puede tirar superataques así que literalmente lo matamos ya está peligroso muy peligroso porque si la 21 creo que puede esquivar 21 21 puede esquivar pero la 21 lo que me interesa es que mata a este y ahora hago una edición superataque para estudiarlo a ver a no se le puede estudiar a este bus sobrevivir a un básico aquí estaría bueno probar la pasiva de este este guacho de sobrevivir a uno de que yo bueno la 21 se está subiendo la defensa ojo con eso van tres superataques ojo se puede subir la defensa bastante ahora pero creo que no aguanto el básico ojo les voy o sí 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 que sí que sí que sí como lo hacemos acá gente porque aquí creo que también que hubo ojo un equipo verdad y un mío como la boca piensa de y 300.000 yo confío confiamos en kibu y aquí no podemos estudiar esto a nadie no podemos estudiar a nadie así que vamos a pegar este le vamos a pegar a este ya que estamos acá a ver si es que vamos a alguna y ya veíamos aquí a este por si acaso matamos a uno a ver qué tal sale esta gente aquí ya tenemos muchos links activados uff es que era oponer a este o cualquier otro no entonces déjame pegar un poquito ojo ahí se caro no sé qué pasó ahí pero quizá el babi donde no pega mucho por favor que no me lleguen un superataque déjenme pegar si me van a matar por lo menos que sea que me maten al otro guacho y en uno déjenme tranquilo la vida ojo me asusté hermano dije me van a pegar un superataque aquí ya el baby dini por lo menos va a estar más viola ya no puedo estudiar a nadie eso es computador bien ya ojo esto lo que yo quiero ver gente 6 con 4 millones eso no va a bajar no baja de los 6 millones bueno también lo mira y crítico y loco es que el crítico y me deja como lo quita y 7 con 3 millones un personaje fuera de banner creo que está bien el daño ahora este personaje hay que tenerlo rainbow gente un un que rico vamos toma culiao soplido aliento aliento de murciano aliento de colocolino toma culiao ya muy bien no muy bien y a ver lo matamos bien matamos a uno por lo menos bien este no sé que sea el bug el bujan creo que era medio bueno era usable creo que el mejor el buj el buján el buján el buján perdón este buján sé que cuando se transforma en buján creo que se subió en la defensa cositas cositas curiosas pero creo que era mejor la transformación en si era mejor la transformación en en el buján turno curioso es puede esquivar 3 y vamos a hacer esto para pegar para meter un poquito de año no creo que hacíamos algo anuló una acción bien bueno a lo mejor quitamos el super ataque y 400.000 y aquí nos faltaría solo kamehameha y pesadilla creo que está bien el link set está muy bien y ojito el tocan attack bueno no hemos demorado entonces si estamos con el tocan attack no pues llegó el momento gente le quitamos el super ataque y este andrés no es el super ataque no va y porque no yo quería creer gente yo quería creer en el fondo mi corazón citó decir bien escribió un super ataque épicos 300.000 me comí bueno sobrevivo bajo la agencia wow bueno no importa son nueve millones que se come este papu ya no hay millones que te comes papu y veamos qué tal ahora a ver tenemos empezamos con la vida full no sé si irá con más vida mejor o menos vida mejor no lo acuerdo pero vemos qué tal estos son nueve millones también gente digo yo nueve millones de este bus de este equipo uniano se viene mirar y un bus 16 millones el que tuvo loco y 9 con 6 puede saltar el hidden potencia gente este la adicional por la pasiva mira 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 el kit bus mira el kit u hermano se viene se viene se viene loco el kit bus a pensar equipo 6 millones ok pero interesante no baja de 6 millones pero yo lo traer lo puse en 8 locos no acuerdo como a lo mejor un link extra que le puse ahí 7 millones ojito 7 millonarios y tiene que esquivar ahora gente si no esquiva morir una 2 1 3 locos mamadísimo chetadísimo y ahora sobrevivimos y vamos a ver cine bueno le hicimos y miren es que la recuperación del equipo está épica la recuperación de vida del equipo está muy épica gente bien y esta 21 creo que tiene un 21 por ciento reducción de daño cuando tira bueno cuando está transformada y con esto creo que tira cuatro súper ataques el marrón aquí va el tercero pero se sube la defensa y el ataque así que con esta defensa que tiene ahora la erupción de daño los básicos los tanquearíamos y se viene bueno un poquito ahí raro pero pero lo hicimos ya cualquiera nomás cierto con cualquiera si ya se murió y 600 mil lo que había transformado a todos nomás transformó a todos nomás y así ya está maquilla ya que estamos aquí transformemos a todos y para que es cierto para que nos faltaría jefes que puta no tenés el link pero bueno no pasa nada aquí este bu ya saben que es un que bueno que recupere vida porque a ver si aguanta ojo también el show que es de mini show case del botec ahora con los links al 10 mira 93 mil nada misma loco 15 millones un loco 15 millonardos y un va y nada bueno ahora veamos el otro ahora vemos el otro 11 millones también el equipo está muy épico salvo una que otras piezas por ahí que podríamos hacer unos cambios pero está bien está bien ahí está lo hicimos me gustó me gustó me gusta más que el el este el gotens el físico creo que está más interesante al final es un personaje que tiene critiquín esquivar counter que eso me gusta bastante el counter va a aporta cositas aporta cositas habrá que saber lo mandú con más dupe para que yo creo que el personaje no resienta tanto en la defensa pero por lo demás me gustó así que no nos vemos otro vito adiós